Ya estamos de regreso en Arica Informa, lo habíamos anunciado, hoy es momento de entrevista, junto con el asesor jefe de la Comisión Nacional de Riego, don Felipe Martín, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches Luis, muchas gracias por la invitación. Señor Martín, para comenzar, cuéntenos las funciones que cumple la Comisión Nacional de Riego, más conocida también como CNR. Bueno, la Comisión Nacional de Riego es la institución encargada de todo lo que es la Política Nacional de Riego. En ella tenemos tres enfoques sumamente importantes. Uno, lo que es infraestructura, desarrollo de embalses, tanto superficial como subterráneo. Todo lo que es gestión del agua, con el desarrollo de organizaciones de usuarios y contraparte en cuanto al uso del agua. Y tres, todo lo que es eficiencia en el uso del agua y obviamente todo lo que es control y monitoreo a distancia. Ahora, nuestra región, y para nada, es cierto, un misterio que cuenta con muy poca agua y con recursos hídricos, son más o menos escasos. ¿Qué está haciendo el gobierno, Presidente de la Ciudad de Tampillera, con este tema? Bueno, efectivamente, Arica es una ciudad sumamente importante, una región que queremos potenciar justamente en el uso del recurso hídrico y en el uso eficiente. El gobierno del Presidente Sebastián Piñera está impulsando, hace ya varios años, el desarrollo del Plan Nacional Hídrico. Dentro de lo que es Arica, Padre y Nacota, tenemos justamente lo que es infraestructura, donde tenemos enfocadas las piezas en obras como Chironta y todo lo que es el entubamiento de la sala. ¿Eso es una propuesta que hizo el Presidente también, cierto, para esta región? Y que están priorizadas a nivel nacional. ¿Y en qué etapas están esas de trabajo? Bueno, están a nivel de diseño y estas obras generan un gran desarrollo a nivel regional. Le puedo mencionar, por ejemplo, que Chironta tiene un aumento en la superficie de aproximadamente 1.400 hectáreas riegadas, al 85% de eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede hacer riego agrícola sin pérdidas a futuro de producción. Por el otro lado, el entubamiento de la zapa aumenta aproximadamente de 1.000 a 1.400 hectáreas de riego. O sea, con un enfoque al aumento de superficie agrícola muy, muy fuerte para la zapa. Ahora, estas obras son a largo plazo, ¿no? Son a largo plazo. Eso sí, ya deberíamos partir durante el periodo 2012. Y afínete a este gobierno el embalse de Chironta. Y el objetivo, obviamente, es dejarlos ya con la primera piedra durante este gobierno. ¿Cómo está afrontando el gobierno la baja de las aguas subterráneas que hoy día existen en el Valle de Azapa? Bueno, es un tema muy importante. Lo estamos desarrollando de dos maneras. Uno, todo lo que es el desarrollo de una organización fuerte de regantes, en donde sean capaces de ordenarse y complementarse entre ellos con el buen uso del recurso. Y segundo que nada, es muy importante, con una buena fiscalización por parte de la Dirección General de Aguas. En este minuto tenemos a dos personas desarrollando justamente esa labor acá en la región. y queremos potenciarla en conjunto con una contraparte privada que es esta organización de usuarios. Ahora, ¿basta con dos personas fiscalizadoras con el tema del agua o no? Para esta región creemos sumamente importante, además, dar las herramientas como para poder fiscalizar, tanto privadamente como públicamente. Y estamos priorizando todo lo que es el uso de la tecnología. Existe tecnología de primera línea, que es la telemetría, que permite controlar a distancia y monitorear a distancia. Con esa tecnología que está a mano y que estamos fortaleciendo como gobierno, no deberíamos tener mayores problemas. Bueno, este miércoles también hay una actividad importante que tiene que ver con esto, ¿no? Con la Comisión Nacional de Riego aquí en la región. Sí, justamente estamos haciendo la partida de un programa de desarrollo de juntas de vigilancia en la región y regularización de títulos. Y ese es el enfoque y una de las primeras iniciativas a la cual asisto. Por el otro lado, estamos también viendo todo lo que es el entudamiento del canal Azapa, donde nos vamos a contar con las organizaciones de usuarios. Bueno, pues, Felipe Martín, muchas gracias por acompañarnos hoy día y por venir a contar lo que está haciendo, ¿cierto?, la Comisión Nacional de Riego con el tema hídrico aquí en la región de Arica y Parinacuat. Muchas gracias y nuevamente un saludo a toda la región. Bien, pues, quédense con nosotros acá. Nosotros hacemos una pausa y estamos de regreso con más noticias aquí en Arica Informa. ¡Gracias!